Las impresionantes victorias de los demócratas en el Senado probablemente permitirán a Biden entregar cheques de estímulo de $2,000. Hola amigos, mi nombre es Carlos Ramírez. Si usted no se ha suscrito a este canal, por favor, dele un me gusta a este video y suscríbase al canal para que esté al tanto, informado, 100%, veraz y preciso de lo que está pasando con su estímulo, con sus declaraciones de impuestos y la economía en este país. Los $2,000 ofrecidos por el presidente electo y confirmado el día de ayer por el vicepresidente Pence en el Senado ha dicho que se va a entregar $2,000 a usted, que tanto lo necesita. Después de que los demócratas barrieran las elecciones de Georgia, pronto podrían estar en el horizonte una ronda de pagos de cheques directos a millones de estadounidenses. Los retadores demócratas, el reverendo Rafael Warnock y John Ossoff, lograron derrotas asombrosas en Georgia. El martes pasado por la noche, derrocando a los senadores republicanos en funciones Kelly Loeffer y David Perdue, según proyecciones de los especialistas, los legisladores recién elegidos hicieron historia, ya que Warnock se convirtió en el primer senador afroamericano de Georgia y Ossoff en el primer senador judío del Estado. Las victorias también otorgan a los demócratas el premio político máximo, el control total sobre la presidencia, la Cámara y el Senado, los tres poderes del gobierno en el partido demócrata. El Senado se dividirá en partes iguales, 50% demócrata y 50% republicano. Con la vicepresidenta electa, Kamala Harris, como voto de desempate. Mientras el presidente electo, Joe Biden, se prepara para asumir el cargo en dos semanas. Un gobierno unido le ofrece la oportunidad de cumplir con su ambiciosa agenda. A principios de esta semana, Biden dijo que las victorias de Warnock y Ossoff le permitirían entregar cheques de estímulo de 2,000 dólares. Así, usted podría arreglar y ver una luz al final del túnel que apuntan a combatir los devastadores efectos económicos de la pandemia del coronavirus. Por fin, usted podrá recibir un estímulo de verdad. Su elección podría o pondría fin al bloqueo en Washington de ese cheque de estímulo de 2,000 dólares. Ese dinero que saldrá por la puerta inmediatamente a las personas que están en verdaderos problemas. Así lo expresó el presidente electo Biden el lunes en una reunión de campaña en el estado de Georgia. Si envía a los senadores Perdue y Loeffer de regreso a Washington, estos cheques nunca llegarán. Eso dijo. El equipo de transición de Biden no respondió de inmediato a esta solicitud de los comentarios. El líder de la minoría, ahora líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, que ahora es líder de la mayoría, que se espera se convierta y ya lo es en el próximo líder mayoritario y el respaldo político. Los demócratas del Senado saben que Estados Unidos está sufriendo, saben que usted, la clase trabajadora, tiene necesidades económicas, tiene necesidades de todo tipo. La ayuda está en camino. Se tiene nuevos senadores que vienen a poner ese voto para que usted pueda recibir los 2,000 dólares. Ya no habrá el bloqueo, ya no dirán no a los 2,000. Ahora los senadores están de acuerdo y se quiere hacer esto, que estos nuevos senadores van a entregar los cheques de 2,000 dólares a las familias estadounidenses. Dele un like a este video y suscríbase a este canal. Así va a estar bien informada, bien informado de cuándo va a llegar este cheque. Probablemente todo esto se haga después del 20 de enero. El último paquete de estímulo para el coronavirus, por un valor aproximado de 900 millones de dólares, se aprobó en diciembre pasado. Después de casi nueve meses de estar bloqueados por los republicanos. Conversaciones intermitentes entre los líderes del Congreso y el secretario del Tesoro de la Casa Blanca, Steven Minucci. Biden aplaudió el paquete bipartidista, pero también dijo, el trabajo está lejos de terminar. Inmediatamente y a partir del nuevo año, el Congreso deberá ponerse a trabajar en el apoyo del plan de Biden en contra del coronavirus COVID-19 para apoyar a las familias que están en apuros y evitar que la gente se siga quedando sin empleo, haciendo inversiones para recuperar la economía. Eso ha manifestado Biden en un comunicado después de que se aprobó el proyecto de ley. No habrá tiempo que perder, manifestó. Uno de los componentes principales del proyecto de ley eran 600 dólares en pagos directos para los estadounidenses que ganaban hasta 75 mil dólares. Antes de firmar el proyecto de ley, el presidente Donald Trump planteó la idea de aumentar los cheques a 2 mil dólares. Una postura respaldada inmediatamente por los demócratas, pero rechazada por los republicanos del Senado, la gente del mismo partido, incluido el líder de la mayoría, que ahora será el líder de la minoría, Mitch McConnell. Trump aprobó el proyecto de ley, tal cual, pero siguió presionando para obtener cheques de mayor tamaño, cheques de mejor envergadura que alcancen no solamente para ir de cena un día. La Cámara, encabezada por la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, aprobó rápidamente un paquete de ley independiente sobre el alivio adicional. Sin embargo, las perspectivas de la ayuda se atenuaron cuando McConnell se negó a llevar la legislación a votación. Recordamos que inmediatamente dijo el Senado, me opongo, En cambio, presentó un nuevo proyecto de ley que incluía los cheques de 2 mil dólares, empaquetados con otras dos prioridades de Trump, que era investigar el fraude electoral en las elecciones de 2020 y eliminar las protecciones legales para las empresas de redes sociales, como Facebook, como YouTube, que los demócratas rechazaron como píldoras venenosas. No dejaron que la serpiente muerda. Los demócratas se opusieron al proyecto de ley y los cheques de estímulo de 2 mil fueron eliminados cuando el Congreso comenzó una nueva sesión el pasado domingo. Pelosi aún no ha indicado si considerará un nuevo proyecto de ley al Congreso sobre los cheques de 2 mil dólares, aunque abogó por pagos directos más altos la semana pasada. Su oficina no ha respondido a esta solicitud de comentarios para ver si es que esto se produce. Los legisladores de ambos lados, republicanos y conservadores, los republicanos y los demócratas, que son los demócratas, son los liberales y los republicanos, son los conservadores. El senador republicano, Lindsey Graham, de Carolina del Norte, presionó la cifra de 2 mil en una rara ruptura con McConnell. El senador independiente, Bernie Sanders, por los pagos directos, también está de acuerdo a los 2 mil dólares. Se dijo, hagamos nuestro trabajo. Al menos un demócrata de tendencia moderada, el senador, Joy Machin, de West Virginia, había expresado su exesticismo hacia los pagos directos. El Washington Post también informó que Machin argumentó que las prestaciones por desempleo eran más suficientes que los cheques adicionales. Pero no se acordó que muchas personas que son empleados por cuenta propia no tienen cheques de desempleo habitualmente. El Departamento del Tesoro ha enviado la mayoría de los pagos directos de 600 dólares. Se considera que han recibido actualmente el 62% de los 1,123 millones de estadounidenses que la encuestó un grupo que se llama Data Progress y reveló que la mitad de los estadounidenses dijeron que la culpa de los republicanos por la demora en alcanzar un consenso sobre los estímulos de cheques. Las tasas de desempleo aún se mantienen por encima de los niveles prepandémicos. Quiere decir que antes de la pandemia estos niveles estaban en un espacio relativamente bajo y ahora se incrementaron. No han vuelto a bajar. Ya que el coronavirus se propaga por todo el país infecta a promedio 219,684 personas por semana. Y las muertes ya han alcanzado y han superado los 350 mil personas que han fallecido por el coronavirus. Las vacunas están llegando, pero para que todo el mundo, para que todos los más de 350 millones de personas que vivimos en Estados Unidos recibamos esa vacuna, pasará mucho tiempo. Sin embargo, esperamos ansiosamente las noticias después del 20 de enero. En todo este tiempo se seguirá hablando del tercer estímulo de 2 mil dólares. Sin embargo, hay otras propuestas que se describen para empezar a dar estímulos mensualmente. Estaremos informando. Suscríbase a este canal, denle like a este video y comparta con todos sus amigos y familiares. Que tenga un bendecido día. Muchas gracias por escucharnos. Gracias. 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 Gracias.